La Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, fundación dependiente de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, ha presentado en Fitur tres nuevas iniciativas para potenciar el turismo en la comunidad andaluza. La Delegada Territorial de Turismo en Cádiz ha señalado que la unión entre España y Portugal es clave para potenciar el mundo del caballo. Unos paquetes turísticos, porque como decía antes, nadie entiende Andalucía sin caballo y Andalucía sin flamenco, y nadie entiende el flamenco y los caballos sin Andalucía. Y bueno, aquí venimos a que él os presente junto al representante de la Escuela de Arte Ecuestre de Portugal para que os presenten ese paquete tan maravilloso que se han trabajado y que creo que también será un fuerte impacto en la provincia de Cádiz, que Lisboa, que Portugal y Andalucía trabajen unidas por el mundo del caballo, por las oportunidades que generan el caballo. Tío Pepe Experience consiste en toda una experiencia sensorial y de cata. Por último, Alma Ibérica, un espectáculo conjunto entre España y Portugal. En este sentido, el director gerente de la Real Escuela de Arte Ecuestre, Jorge Ramos, ha indicado que está convencido de que esta propuesta será todo un éxito debido a su combinación cultural. El mundo del caballo tiene unos seguidores incondicionales que van donde haga falta para disfrutar con el mundo del caballo. Creo que es algo diferente, que lo que hacemos es simplemente poner en valor algo tan importante como el mundo del caballo, y no cualquiera de los caballos, sino el caballo español que tenemos en la Real Escuela, el caballo lusitano que tienen en la Escuela Portuguesa de Arte Ecuestre, creo que va a ser algo muy importante y si además le damos ese toque de alma ibérica fusionando el fado, que es algo tan representativo de Portugal, y el flamenco tan representativo de Andalucía, pues creo que el éxito, sobre todo contando con amigos como vosotros, creo que estará garantizado. Por último, Ramos ha destacado la importancia de esta unión que impulsará el turismo y a su vez promoverá la recuperación económica tanto de España como de Portugal.